Y uno de los presentes fue Carlos Delfrade, periodista, escritor y diputado provincial de Santa Fe, a quien tenemos en línea. Muy buenos días, Carlos, Lucía Genavesi y Jorge Maurete, saludan. ¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo. No, por favor, el gusto es nuestro. Bueno, contanos un poco, para empezar a charlar sobre el tema, ¿por qué sintieron la necesidad de hacer este acto? ¿Sobre qué sienten la necesidad de alertar? Bueno, especialmente por el destino de la democracia, el destino de la Argentina y el destino especialmente de la vida de la gente que amamos. Porque si hay algo que queda claro es que lo que el domingo se define, cuál es el futuro que imaginamos para los seres que amamos. A mí me parece que esa es la fórmula más concreta y existencial de pensar el voto para el día domingo. Y en 40 años de democracia quedaba claro que no vamos a votar a ninguna de las fórmulas que está proponiendo el poder económico a través de la señora Patricia Bullrich o de Javier Milley y que por lo tanto quedaba la posibilidad, por lo menos ahora en esto, en donde distintos sectores de distintos orígenes políticos nos poníamos de acuerdo con eso y después seguramente en la segunda vuelta vamos a decidir, como ya lo hemos hecho algunos de nosotros, votarlo a Sergio Massi. Carlos, por lo menos qué análisis o conclusión llegaron en el marco de este encuentro, en el marco de los 40 años de democracia, que aparezca una figura outsider como Javier Milley e irrumpa en la política. Tres cosas me parece que son fundamentales. En primer lugar, que el capitalismo basa filosóficamente su desarrollo, especialmente a partir del siglo XIX en adelante, en la exacerbación del individualismo y en la exacerbación del consumismo. Eso genera la falsedad filosófica del pensamiento existencial que el individuo es principio y destino de todas las cosas. Eso es tremendo, porque eso aísla. El segundo elemento, la destrucción de la conciencia histórica de nuestro pueblo, que vino especialmente a partir de los grandes medios de comunicación, especialmente en los últimos 10 años. Y después el tercer punto, que no es menor, es que hoy formamos parte de aquello que un gran filósofo, o por lo menos que yo sigo mucho, que Bin Chulhan define como lo que estamos viviendo en la época, ya no del homo sapiens, sino del fonosapiens, del que depende del smartphone, del que depende del celular, que te produce una serie de dataísmo, de estímulos informativos, en donde no queda para nada bien parada la vieja idea de la verdad, y lo único que interesa es ser consumidor-consumidor. Carlos, te agrego un datito, ¿no? Porque antes uno pensaba, digamos, las etapas, ¿no? Era antropocentrismo, teocentrismo, consumocentrismo, y ahora es fonocentrismo. Sí, 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 efectivamente. A mí me parece que eso está muy vinculado a esta idea de que hemos generado un ser humano, y especialmente un habitante de algunos pueblos, en donde han despreciado la conciencia histórica. Cuando vos no tenés conciencia histórica, no tenés conciencia de comunidad, y tampoco amás el lugar donde estás, y lo terminás despreciando. Y después tenés el otro problema, como dicen otros filósofos, y yo coincido, que así como hay una tremenda concentración de riquezas en pocas manos, y una pésima distribución de riqueza entonces, hay una pésima distribución del futuro. Hay gente que siente que no tiene futuro. Entonces, sin pasado y sin futuro, te quedás mascullando la bronca por el presente, y votás con bronca. Y el resultado, por más que tengas la conciencia que va a ser malo, no te importa. Porque como todo es malo, y no tenés de dónde agarrarte, no sabés cuál es el sueño colectivo en conclucio de la Argentina, y no tenés perspectiva de un mañana, estás mutilado como ser humano, votás con bronca. Esas tres cuestiones, a mí me parece, que forman parte de esto, que se expresó, por lo menos en las PASO, pero que ahora va a tener una composición diferente, espero, creo, aspiro, pero también entiendo que así va a suceder el próximo domingo. Carlos, yo me quedo pensando en esto que vos decías, y también me parece como súper paradójico, no sé si paradójico, particular que esto se esté dando en el marco de 40 años de democracia, digo, porque Milley es una figura, o en realidad gente del espacio de Milley, que pone en duda el número de desaparecidos, que pone en tela de juicio un montón de cuestiones vinculadas con la democracia, que uno consideraba, o algunos sectores considerábamos, que estaban saldadas. ¿Cómo ves eso? Yo creo que la pistola a 20 centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner nos hizo estallar la idea que teníamos que el piso que habíamos logrado en el 83 era eterno. Ahí quedó claro que no había eternidad de ese piso. Que la tolerancia, la racionalidad, el pensamiento crítico, el crecimiento económico con inclusión social, que fue el piso con el cual asumió Alfonsín el 10 de diciembre del 83, después de la elección del 30 de octubre, eso que creíamos que era eterno, bueno, no está. Eso quedó claro con la pistola a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Pero a partir de ese momento aparecen otras cosas. Lo que aparece es un museo de grandes novedades, como dice una vieja canción de la cultura latinoamericana, porque Milley lo que dice al discutir, especialmente su candidata a vicepresidenta, a discutir el número de los desaparecidos, lleva a la discusión en ese término. Pero en realidad lo que quiere ocultar a los verdaderos titiliteros del terrorismo de Estado, que fue el poder económico, efectivamente al que responde el propio Javier Milley. Por eso habla de la casta política y no habla de la única y verdadera casta que sufren los pueblos de América del Sur y, por supuesto, también la Argentina, que es el poder económico. Entonces yo discuto el número de desaparecidos porque no quiero que se lleve al banquillo de los acusados, a quienes realmente fueron los productores del dolor, fueron los encargados de hacer desaparecer a las delegadas y delegados de fábrica que eran los patrones del poder económico. Por eso me parece que es muy, pero muy importante y Patricia Burry, que es además la mejor representante de la embajada del país más criminal de la historia, que es Estados Unidos, lleva adelante un plan similar. Por eso lo que me parece es que estas cuestiones hay que desarticularlas, que en esos discursos lo que aparece claro es la necesidad de ocultar a la verdadera mano que mece la cuna de la historia muchas veces, que es el poder económico. Carlos, me detengo por lo menos en dos cuestiones. Una, por un lado, escuchando la conferencia de prensa que brindó Javier Milley la semana pasada, uno de los puntos que, no sé si quedó medio como desapercibido o pasó por alto, fue nosotros venimos a romper el estatus quo. Y lo que implica romper el estatus quo son por lo menos consecuencias graves que pueden llegar a generar un cambio radical en todo sentido, 180 grados. Eso por un lado. Y por otro lado es que qué análisis haces o por lo menos qué mensaje tratás de llevar a la gente que va a votar a Milley porque dice en 40 años o en este último tiempo tenemos una inflación totalmente disparada, un dólar descontrolado, los salarios no alcanzan, el peronismo es más de lo mismo, es una fábrica de generar pobres. ¿Por qué el peronismo o juntos por el cambio? O sea, digamos, las fuerzas gobernantes en este último tiempo. ¿Qué respuesta tenés ante todo esto? Si realmente la gente quiere cambiar en serio, quiere hacer ese cambio de 180 grados, tiene una fórmula para cambiar que es la que exhibe con muchísima claridad Miriam Bregman. Con lo cual claramente hoy los sectores políticos que se asoman a esta elección del día domingo expresan diferentes maneras de ver la realidad. Si es realmente esa visión, Miriam Bregman lo expresa cabalmente y mucho más cabalmente que Milley porque habla también del mantenimiento de los derechos. Por eso es tan importante, nosotros lo decimos eso en la declaración, nosotros necesitamos más derechos y menos derecha. Y el neto de más derechos es, insisto, lo que imaginamos como sociedad que le queremos dar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la gente que amamos, a la gente que nos ama. Entonces eso es fundamental. Por eso me parece que aquel que dice que lo vota Milley porque supuestamente es un cambio revolucionario, no. Milley expresa todo lo contrario, expresa más concentración de riqueza, expresa más extranjerización, expresa menos derechos, lo dice además, no es que lo oculta, no es Menem que lo ocultaba, al contrario, dice Menem es el mejor porque hizo ganarle dinero al poder económico, yo además de hacerle ganar dinero al poder económico voy a recortar la educación como derecho, voy a recortar la salud como derecho, y me parece que esas cuestiones es un retroceso, es un volver al siglo XIX en la Argentina, y eso es impensable. El que quiera transformarlo todo tiene para mí, Miriam Bregman, la gran posibilidad de votar con conciencia de eso, de querer buscar la transformación de la realidad. Carlos, yo seguiría el debate pero se nos está acabando el tiempo, te agradecemos un montón. disculpa por no, por favor, al revés, nos hubiésemos quedado charlando un rato más, pero nos corre el tiempo, te agradecemos mucho este rato con nosotros. Para mí un privilegio, hasta cualquier momento.